Para balazos se disparan sin motivos, esto no quería ladrar, querían un rugido de tigre de vestistes con garras con dientes, lo único que tienes es cuentas pendientes, en este caso el factor fue suerte, llegaron embestidos con olor a muerte, sacaste pegas de punte creí súper valiente, ahora tiene más goles, te respeta mucha más gente, para algunos va la fama, otro más poder, ten cuidado que te buscan, te van pronto a joder por ahí me han contado, te han visto variado, de pronto no actuaste como era indicado, mirando para atrás, mirando para el frente, acaso tú el malo le temes a la muerte Con tu lápida caminando, sientes que tienes el mando, preparas tú mismo tu fosa, me imagino que hermosa, los rumores llegan, dicen que tiene muchas pesadillas, que tres en la frente, un de ti te martillan, ibas en un cajón negro y mucha gente te llevaba, y una fosa oscura al instante se cerraba, que gritabas y llamabas, cuando te despercaste no pensaste tú lo mismo, cuando cascaste saliste, caminaste, te sentiste el dueño, te hemos reprimido, ahora solo es tu sueño, por tus sueños, por tus acciones, no hay tiempo pa' que reacciones Cronicas, una muerte anunciada, rápidas andantes que siguen caminantes Cronicas, una muerte anunciada, rápidas andantes que siguen caminantes Cronicas, una muerte anunciada, rápidas andantes que siguen caminantes Cronicas, una muerte anunciada, rápidas andando, siguen caminando Te felicitaron, cogiste un buen corte, ya le diste a varios, solo haces por deporte Porque te miraron, porque te dijeron, apretaste el gatillo y a otro jodieron Un solo paso de tu sueño a realidad, la muerte por ti solo siente mucha piedad La zozobra, la zozobra, la zozobra te persigue La muerte, la muerte, la muerte a ti te sigue, además hay alguien por ahí entre toda la gente Que piensa ojo por ojo, diente, diente por diente ¿A quién le ves? ¿A quién auspiciaste? ¿Y tú se desangré? ¿Un día saciaste? Por ahí me han contado que te han visto mareado Tal vez notaste como era indicado, mirando para atrás, mirando para el frente ¿Acaso tú el malo le temes a la muerte? Bebota izate, bubota izate, bubota izate, bubota izate'dak Bien, vale, aunque venga pa' en Buenos Aires Lơbas de beach, uwuza, ay, cariñor Bebota izate, bubota izate, bubota izate, bubota izate Cov comment of izate, bubota izate, vuote hay un beso Siicular ya no le�리 wezate, investe, vate, pusimana izate Formina Как vare, puela izate, bubota izate, bubota izate Gracias.